De llano blanco durango, cansado de la pobreza Me fui para California, con la esperanza de hacerla Las injusticias son grandes Pero el que siembra cosecha Los negocios que yo hago, hay gente que les afecta Sé que me busca el gobierno, y para qué se molesta Si me pasa en Culiacán Con la gente que me aprecia Me gusta que me respeten, y también sé respetar No soy de los que preguntan, ni tampoco hablo de más Yo dejo que corra el agua ¿Por qué no? Me quiero hogar No crean que me la recargo, pero ya se han dado cuenta Que soy nacido en Durango, que hasta el tío San me respeta Mi nombre es Oscar Olivas Y el que me busca Con impaciencia me encuentra Los movimientos que yo hago, los hago en forma discreta Me muevo pa' todos lados, por aire, mar y por tierra Porque allá en el otro lado Con impaciencia me espera Nos vemos en Culiacán Nos vemos en Culiacán En la tumba 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 En la tumba